La noticia más esperada para los seguidores de Tapia ha llegado, y es que su marca, Nox, y el jugador argentino han llegado a una decisión para saber si juega o no los torneos de Premier que quedan. Atención, hoy os la contamos. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, además de esto, que hoy os vamos a desvelar la información que trae el diario sobre si Tapia va a jugar el resto de Premier Padel o no, un acuerdo que ha llegado con la marca Nox, también os traemos nosotros un acuerdo interesantísimo, y es que tenéis un 10% descuento con PadelPoint, tanto en tienda física como online, con el código descuento Analistas Padel. Sin más, nos metemos en el tema que nos ocupa hoy, y es ver si Tapia va a seguir jugando el resto de Premier, y qué pasará obviamente con Sancho. Si sigue jugando, la cosa va bien, si no, desde luego, como decía Sancho, van a romper. Ahora hablamos de ello. Y es que analistas, como bien sabéis, Sancho y Tapia no han podido jugar juntos, eso sí, ninguno de los torneos Premier que se han disputado hasta el momento. Sí que es cierto que Sancho pudo jugar uno, con su sobrino, sin buenos resultados. En otro caso fue el nacimiento de uno de sus hijos lo que impidió jugar a Sancho Gutiérrez, pero el otro día saltaba esta noticia donde Sancho era bien claro, y decía que a estas alturas, dice, la realidad es que tengo 38 años y necesito jugar los torneos de Premier. Lo que le digo es que me encanta competir con vos, pero lamentablemente si no vas a jugar Premier, tendré que tocar a alguien para ver si puedo conseguir otro compañero que me sirva para los dos circuitos. Esto es lo que decía Sancho en el diario Le, y precisamente el diario Le ha desvelado la gran noticia que todo el mundo esperaba. Tapia ha tomado una decisión junto a Knox para jugar o no el resto de Premier Padel, y lo comentamos ya. Y la decisión de Agustín Tapia y Knox es que de ahora en adelante pueda jugar los Premier Padel que él desee. Ha llegado a una especie de acuerdo, según indica el diario Le, que ya podéis ver, y es que, a fin de cuentas, Tapia va a ser plenamente responsable de cualquier decisión que puedan tomar en su contra el circuito World Padel Tour con el que tiene un contrato. Ya sabéis que todo esto ha llevado a juicio, están ahí en ese litigio los jugadores con World Padel Tour y Premier Padel y Laffitt también de por medio, pero bueno, la solución es esta que han encontrado Knox y el jugador, es que el jugador se va a hacer plenamente responsable en absoluto la marca de cualquier mala ocasión que le pueda suponer la participación del de Catamarca en estos torneos. Ahora bien, no lo hará desde París, lo hará desde Madrid. A partir del torneo de Madrid, el siguiente en París no va a jugarlo Agustín Tapia. Sin embargo, sí lo van a hacer otros jugadores de la marca, como por ejemplo el caso de Rafa Méndez. ¿Por qué Rafa Méndez sí y Agustín Tapia no? Pues te lo contamos ya. Y es que desde el inicio de temporada vimos como desde Knox decían claramente que recomendaban, no obligaban, aunque en realidad era prácticamente una obligación, a que sus jugadores no jugaran, no participaran en Premier Padel por miedo a esos litigios legales con World Padel Tour. Recordemos que Knox es marca oficial patrocinadora de World Padel Tour. De ahí un poco esos problemas, ¿no? Bueno, pues la decisión de Agustín Tapia de no jugar el torneo de París viene directamente relacionada a evitar conflictos. Y es que como bien sabéis, en principio, hablaremos de ello en el próximo vídeo, pues iba a haber una resolución a partir del día 1 de julio, una cautelar de los torneos de Premier Padel por esa denuncia de World Padel Tour que finalmente se ha retrasado. Y ese es el motivo por el que Tapia no iba a jugar París. A pesar de ya saber este acuerdo, quería esperar un poquito a esta situación. No así fue el caso de Rafa Méndez. Y bueno, esto fue lo que informó el diario Lé. Pero hay muchas más cosas, porque directamente desde Knox daban esa explicación, esa liberación al diario Lé, diciendo por qué Tapia a partir de ahora iba a poder jugar. Y es que dicen que Agustín puede jugar libremente Premier o el circuito que decida. Lo que le pedimos es que esa decisión no debe salpicar judicialmente a la marca. A Knox como marca siempre nos interesa que nuestros jugadores tengan la máxima visibilidad posible, pero por otro lado, esta no debe llegar a cualquier precio o incumpliendo contratos que suscribimos libremente. Nuestra preferencia, dice, es la de respetar lo firmado, pero no deja de ser una preferencia y una recomendación. Si el jugador considera que lo mejor para su carrera es otra cosa, por supuesto que la última palabra, dicen, la tiene él. Así que sin más, la decisión está tomada. Rafa Méndez jugará en París y Tapia lo hará a partir de Madrid. Pero eso sí, se nos queda otro nombre que también responde en el diario Lé. ¿Qué pasa con Miguel Lampertí? Porque no está apuntado ni siquiera para París y parece que tampoco lo estará a partir de Madrid. Y es que según apunta el medio argentino, pues el caso de Miguel Lampertí es totalmente diferente. 43 años, jugador veterano, que sigue desde luego haciéndonos disfrutar muchísimo, no quiere en este momento de su carrera verse envuelto en este tipo de problemas ante la posibilidad de una denuncia, de una sanción. Bueno, pues no quiere nada de eso, prefiere no competir en Premier, guardar un poquito sus fuerzas y centrarse absolutamente en el caso de World Padel Tour. Por tanto, analistas, esta es la situación. Tenemos Sancho y Tapia para mucho rato, porque el miedo que tenía Sancho a que Tapia nunca pudiera jugar Premier no va a ser así. Y ojo, bajo su responsabilidad, Tapia va a poder jugar libremente los torneos de Premier a partir de Madrid. Por tanto, analistas, esta es la información. Os decimos que si os interesa todo el mundo del pádel, os suscribáis a nuestro contenido, a nuestro canal, que leéis like a este vídeo, que dejéis el comentario a ver qué os parece esto y sobre todo activar notificaciones para enteraros de todo lo relacionado con el mundo del pádel. Sin más analistas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.